Malas noticias para el equipo de Chivas y de nueva cuenta los persiguen las lesiones. Y es que Gilberto el Tiva Sepúlveda, desafortunadamente, ha sufrido un esguince en el tobillo. Y por ende es duda para el duelo contra Necaxa. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Una pena que no esté el Tiva, ¿cierto? Pónganlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues, desafortunada la lesión que sufrió ayer Gilberto el Tiva Sepúlveda en el partido Chivas contra Pachuca. Y es que, o Pachuca contra Chivas. Y es que el jugador, pues, lo había hecho sumamente bien. Lo había hecho sumamente bien. Hizo gol, incluso, para ayudar al equipo del Guadalajara a pase de Roberto El Piojo Alvarado. Pero minutos más tarde, en la segunda etapa, saldría lesionado del tobillo izquierdo. Y ahí aparecieron las imágenes en la transmisión de Fox Sports. Una bola, así, en el pie. Y por ende se encuentra en duda. Por ende se encuentra en duda para el compromiso de media semana contra Necaxa. Habrá que ver si se alcanza a recuperar. Ya depende, pues, mucho más del dolor que tenga el Tiva y de la gravedad de la cual sea el esguince que sufrió este futbolista. Desafortunado, primero, porque Gilberto metió gol. Ahí estaba tratando de retomar su nivel porque venía de una lesión muscular que le propició el carnicero Luzzi. Pero, lo más grave del asunto es que si el Tiva no está, se conjugue con la ausencia del Pollo, con la ausencia de Olivas, con la ausencia de Raúl Martínez. Y resulta que solo Chivas tiene a Chiquete Orozco. Único jugador, Chiquete Orozco. Vaya nada más. Y eso implica que haya un debut. O que alguien de Tapatío que ya haya debutado pueda jugar. Van a tener que echar mano de la juventud en el rebaño sagrado. En lo que viene, para poder llevar a cabo el partido contra Necaxa. Porque increíblemente, por increíble que parezca, solo tiene un defensa central. Ya será trabajo del profe Ortega arreglar esta situación, pero igual así pasa, ¿no? Y este tipo de situaciones, que son graves para algunos, como en este caso el Tiva, insisto, si es que no se alcanza a recuperar, se convierten en la oportunidad de otros. Que ahora podría ser Luis Rey, que ha sido el más próximo. Es al que convocaron al partido pasado contra la escuadra de Pachuca. Así es que, bueno, habrá que ver qué decide el técnico, a quién quiere poner. O la otra podría ser regresar a línea de cuatro y dejar a José Castillo de central, que lo hizo muy bien el día de ayer ante la escuadra de los Tuzos. Menudo problema que tiene que resolver el profe Ortega, apenas en su segundo duelo como técnico de Chivas. Al Guadalajara le restan cinco partidos. Cinco partidos todavía dentro de la Liga MX. Cinco partidos que, en teoría, en teoría, pudieran sacar buenos resultados en todos ellos. En todos ellos el rebaño pudiera sacar buenos resultados. Son equipos del nivel o más bajos incluso. A todos los que tiene que enfrentar. Y no lo digo yo. Lo dice la propia tabla general. Vamos a ver justamente el calendario que le resta al equipo del Guadalajara. Que, pues a partir de ahora, estarán concentrados en el tema de poder resarcir su andar en la Liga. Luego de la mala racha que tuvieron con Fernando Gago. Y terminar con la mayor cantidad de puntos posibles para poder estar en Liguilla. A ver, acá está. Vean. Ya le ganaron a Pachuca 2-0. ¿Qué les resta? Les resta Necax en el Estadio Acron. Es este martes, 22 de octubre. Después, el viernes 25, van a Puebla para enfrentar a la Franja. Ya en la jornada número 14. En la 15, sábado 2 de noviembre, viene Pumas al Estadio Acron. Después, fecha doble. El martes 5 de noviembre, Chivas va a Torreón. Y posteriormente, el sábado 9 de noviembre, San Luis estará viniendo a la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando que en un lapso de dos semanas, Chivas va a disputar los seis partidos que le quedan. Y en realidad, no están los top de la liga. Entonces, más allá de todas las circunstancias, Chivas tiene el camino para poder llegar a la Liguilla. Y de entrada, este día martes, el rebaño sagrado se estará enfrentando a la escuadra de Necaxa. Contra Necaxa será su partido. ¿Cómo es que le ha ido al equipo hidrocálido? Pero, pues, no muy bien. No muy bien. Actualmente, tienen solamente 13 puntos. 13 puntos del equipo de Necaxa. Una cosecha muy pobre. Y, si les parece, les muestro los últimos resultados de los hidrocálidos para dejar un poco más ejemplificada esta situación. Vean, ahí está. Perdieron con Santos. Eso ya es grave. Le ganaron a Pumas, empataron con Más, empataron con América, empataron con Querétaro, perdieron con Cruz Azul, perdieron con Tijuana. Es un equipo que gana poco y empata mucho. Eso es lo que va a enfrentar Chivas, al equipo de Fentanes. Veremos el martes. Se va a poner bueno e interesante este compromiso. Y, bueno, pues, como ya no hay, como está lleno de partidos esto, Chivas no tendrá descanso las próximas dos semanas. Hoy domingo, así de inmediato a trabajar para preparar su próximo duelo ante el equipo de Necaxa. Bueno, sí habrá descanso entre Puebla y Pumas ahí y luego otra vez fecha doble. El partido va a ser el martes a las 7 de la noche. Así es que al pendiente de lo que ocurra entre estos dos equipos. Bien, así terminamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.